¡Hola Franklin! ¿Qué ocurre? Harriet quiere jugar en mi casa ¡Ay, qué ternura! Con sus muñecos, todos ellos ¡Ay! Yo quería leer historietas, a solas Te entiendo, querido, pero Harriet es tan feliz Solo mirala ¡Vamos, locas! ¿Podrías intentar compartir tu casa, Franklin? Solo por un ratito Ajá, sí, está bien Muy bien, son todos mis muñecos Franklin, ¿jugamos a las princesas? ¡Vengan todos, por favor! ¡Es hora de cenar! Espero que tengan hambre ¡Ay, estoy hambrienta! ¿Qué cenaremos? Vegetales parrillados con mariquitas crujientes Al igual que todos los años ¡Ay, no puedo esperar! ¡Ay, vaya! ¡Guau! ¡Cuántos señuelos! ¡No sabía que hubiera tantos! Este señuelo es muy especial Se llama el Jefe Naranja Tu abuelo Tortuga me lo regaló Y me dijo... ¡Vengan chicos! ¡Bailen con nosotros! Ajá, lo siento, hermana Nos preparamos para ir a pescar mañana ¡Ay, como quieran, pero se pierden de la diversión! Tía T es muy divertida, pero puede ser un poco... ...ruidosa, ¿no es cierto? Desde que era pequeña Pero debo decir que esperaba poder pescar en tranquilidad Solo nosotros dos Yo también Oye, Frank Vámonos, hijo Los peces esperan ¡Ay, ahí voy! ¡Guau, papá! Jamás había visto el agua tan tranquila Es como de vidrio Lo sé Debes levantarte muy temprano si quieres ver la silla ¡Ay, esto me recuerda a las mañanas en el lago cuando era niño! ¿Atrapabas peces grandes? A veces ¿Vas a usar al jefe naranja esta mañana? No Tú sí ¡Guau! Gracias, papá Seré muy cuidadoso ¡Hola, familia! ¡Hola! Harriet quería ver lo que hacían, así que aquí estamos ¡Uy, está fría la mañana, ¿no? Sí Fría y refrescante Siéntense, pero, hermana Sin tambor Asustarás a todos los peces Oh, perdón ¿Te gustaría pescar? Claro que sí ¡Guau, esto es tan hermoso! No hemos pescado juntos desde hace... Desde que éramos pequeños Ajá, sí No está tan tranquilo Así es Oye, yo conozco esa canción Sí, apuesto a que sí Yo también Cuando era una tortuguita Y nada entendía yo Mi padre un día me enseñó A cantar una canción Soy tortuga segura y fuerte también Y a cantar con fuerza debo aprender Listo yo soy Y lento tal vez Más mi canto muy grave Debe ser Grave, grave, grave es Grave, grave, muy grave es Grave, grave ¡Uy! ¡Buena canción de tortugas! ¿Sabían que su papá la escribió? ¿En serio? Con papá, el abuelo tortuga Una vez que fueron a pescar ¿Tú escribiste esa canción, papá? Ajá Tu papá hacía toda clase de canciones Cuando éramos niños Solía hacerme reír tanto La última parte era mi favorita Cuando él era una tortuguita Y nada entendía yo Ja, ja Mi padre un día me enseñó A cantar una canción Adoro cantar, pero tengo frío Oh, querida, lo siento Te llevaré de vuelta a la tienda No, no, tú quédate aquí Disfruta tu pesca La siguiente será en un año Tengo una idea ¿Por qué no siguen pescando los dos? Y cantando Yo cuidaré a Harry Es muy lindo de tu parte, Franklin ¿A dónde iremos? Iremos directo a nuestra casa Vamos, andando Y así, Dinaguro salta dentro del saco Dinaguro Y dice No se preocupen, amigos Atraparé al malvado Dr. Mocos Dinaguro al rescate ¡Bien, Dinaguro! Grabe, grave, grave es Grabe, grave, muy grave es Grabe, grave, grave es Grabe, grave, muy grave es